Muy buenos días, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Antes de comenzar quiero enviar un enorme saludo a mi compañero Hugo Medellín por su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Hugo, que cumplas muchísimos años más, por nada, por nada. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente con las condiciones que se van a estar presentando en el transcurso de los próximos días en la República Mexicana porque todavía la tormenta tropical Frank presenta un elevado potencial para elevarse a Huracán. En este momento se está desplazando hacia el oeste del Pacífico, está afectando las costas nacionales, sobre todo parte de occidente, sur y sureste de nuestro país. Está ocasionando que se esté presentando esta zona de inestabilidad, lo cual viene con precipitaciones de fuertes a localmente intensas. En el transcurso de las próximas horas pudieran estarse presentando ligera actividad eléctrica y vientos de moderada intensidad, algunas rachas fuertes que pudieran estar afectando sobre todo el sureste de nuestro país. Hasta el momento la probabilidad para que la tormenta tropical Frank evolucione a un huracán es de un 40 a un 50 por ciento. Este sistema se mantiene en vigilancia, no está afectando directamente las costas nacionales, se localiza en el Pacífico y esto está ocasionando que se estén presentando nublados importantes hacia el interior del país y de igual forma precipitaciones y estas precipitaciones se pudieran estar intensificando conforme vayan pasando las horas en el transcurso de los próximos días. Mientras tanto, las bandas nubosas que trae consigo la tormenta tropical Frank están interactuando con sistemas de baja presión que se localizan en el interior del país. Esto está favoreciendo que en la mesa del centro y parte del norte se estén registrando también precipitaciones que predominen algunas ligeras inestabilidades y de igual forma granizadas, sobre todo en las zonas montañosas del centro de nuestro país. Ya en la mayor parte del litoral del Golfo de México hasta el momento se está presentando una probabilidad de lluvia en gran parte del estado de Tamaulipas, en la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, de un 20% a partir del día de mañana, sobre todo hoy por la noche, pudiera estarse incrementando la probabilidad de precipitación debido a que se estarán extendiendo las bandas nubosas de la tormenta tropical Frank y esto estará ocasionando que las precipitaciones que ya se están presentando en el sur del estado de Veracruz comiencen a presentarse hacia el centro y un poco más hacia el norte, precipitaciones que hasta el momento se pronostican de moderada intensidad, no hay de qué preocuparnos, serán de muy corta duración, donde también se van a seguir presentando lluvias, será en la península de Yucatán debido a que tenemos abundante entrada que está generando el Mar Caribe, debido a que tenemos muy cercano a Cuba y a las Antillas Menores dos ondas tropicales que las pueden apreciar en su televisor, se están desplazando hacia el oeste, no afectan directamente las costas nacionales, solamente están presentando que se está registrando ligera inestabilidad y abundante entrada de humedad, como se los comentaba, del Mar Caribe y también del Golfo de México hacia el interior de nuestro país. Esperemos que los valores de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana se sigan presentando cálidos, temperaturas máximas que estarán alcanzando hasta los 38 o 40 grados centígrados, sobre todo en el noroeste de nuestro país, ya más hacia nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 32 y 34 grados centígrados, sin embargo, la sensación térmica a partir de estos próximos días pudiera estar alcanzando hasta los 40 grados centígrados, sobre todo en el transcurso de la noche y conforme se vaya presentando el incremento en la humedad para nuestra zona, bueno, pues el molesto bochorno se estará haciendo presente sobre todo en el transcurso de las primeras horas del día. Y en la segunda región que corresponde a Tampico, Madero y Altamira, hasta el momento tenemos una temperatura de 27 grados centígrados con una sensación térmica de 31 grados, humedad del 89%, el punto de rocío se localiza en los 25 grados centígrados, una presión atmosférica relativamente baja de 1011.5 milibares, hasta el momento el viento se reporta en calma con un oleaje de 2 a 3 pies de altura y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de embarcación. Vamos a ver ahora las temperaturas que se están registrando en esta mañana de martes en el estado de Tamaulipas. Iniciamos con Nuevo Laredo, 26 grados centígrados, Reynosa 25, Matamoros 26 grados, en Soto La Marina se reportan 25 grados centígrados para la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, hasta el momento la temperatura más agradable con 21 grados y ya en nuestra zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira tenemos hasta el momento una temperatura de 27 grados centígrados, sensación térmica 31 grados. ¿Pero qué les parece? Si vamos a ver en este momento un corte de nuestro patrocinador BASF y cuando regresemos les daré a conocer las condiciones que se van a estar presentando estos próximos días en nuestra ciudad. En este momento la condición de cielo en nuestra ciudad se está presentando parcialmente nublado, la probabilidad de precipitación para el día de hoy será de un 20%, pudiera estarse incrementando en el transcurso de esta noche y las primeras horas de mañana hasta un 30% la temperatura máxima para este martes será de 34 grados centígrados y como mínima tendremos una temperatura de 26 grados centígrados. Para mañana miércoles, como se los comento, se estará incrementando ligeramente la probabilidad de precipitación a un 30%, se espera por ahí algunos chubascos aislados, sobre todo las primeras horas del día, ya en el transcurso de la tarde la condición de cielo se va a estar presentando un poco más favorable, un poco más despejado y soleado, con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y como mínima tendremos una temperatura un poco más agradable de 25 grados centígrados. Para este próximo jueves se siguen pronosticando algunos chubascos aislados, ya la probabilidad de precipitación se estará incrementando a un 50%, la temperatura máxima ya no será tan cálida, será de 29 grados centígrados y como mínima tendremos también una temperatura de 25 grados centígrados. El día de hoy el ocaso se va a presentar a partir de las 19 horas con 56 minutos y para mañana miércoles mitad de semana tendremos el orto o salida del sol en punto de las 7 de la mañana con 12 minutos y el ocaso se va a presentar a partir de las 19 horas con 55 minutos. Esto ha sido todo en la sección del pronóstico del tiempo, me despido agradeciendo a Capitanía de Puerto y a Comisión Nacional del Agua por la información proporcionada y por supuesto a BASF por su gentil patrocinio. Yo soy Eveline Jiménez, los invito para que sigan con la programación de Canal 9 y regreso minutos antes de las 11 de la mañana con más información del pronóstico del tiempo. Hasta luego.